Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo sale en defensa de Ambriz previo a su partido versus DC United. El portero del equipo de los Laguneros habló frente a los medios de comunicación, donde salió a meter las manos por su entrenador Ignacio Nacho Ambriz, que ha sido cuestionado por la prensa tras sus declaraciones previo a su participación en la Leaks Cup. Sí considero que lo que pudo haber dicho Nacho lo hayan sacado de contexto. Lo que queremos es hacer una buena Leaks Cup. Queremos regresar al torneo y recuperar esos puntos que no obtuvimos durante las primeras cuatro jornadas, señaló. Carlos Acevedo señaló que fueron sacadas de contexto las declaraciones de Ignacio Ambriz sobre la Leaks Cup 2024, ya que el Santos Laguna le da la importancia que se merece y van en busca de tener una buena participación en busca del título frente a los equipos de la Mayor League Soccer. Nosotros nos exigimos todos los días, no tenemos excusa. Sacaron de contexto un poco lo que quiso decir Nacho. Venimos a grandes ciudades de Estados Unidos a enfrentar a grandes jugadores que tuvieron mucho rosa internacional. Lo vemos como una oportunidad de que se dé de que hablar a nivel internacional. La liga americana incrementó mucho su nivel con la llegada de grandes figuras a nivel internacional. Todos estamos emocionados de estar aquí. Lo vemos como una oportunidad. Venimos a hacer las cosas bien. Es un torneo de alta exigencia para nosotros, puntualizó Carlos Acevedo. Por otro lado Nacho Ambriz. Cada vez es más complicado ganarle a los equipos de la Mayor League Soccer. Sabemos de la exigencia. Sabemos del compromiso que hay de un torneo internacional para un club como Santos. Los jugadores y cuerpo técnico somos conscientes que será un torneo de mucha exigencia. Ves los otros resultados y cada vez es más complicado ganarle a los equipos de la Mayor League Soccer. Pero tranquilo de haber hecho una buena semana. Es cierto que en la liga no hemos empezado bien. Pero acá es otro torneo donde la exigencia va a estar bastante fuerte y la tenemos que asumir, dijo el entrenador de Santos, Nacho Ambriz. ¿Qué le da los equipos mexicanos a la Mayor League Soccer? Muchos entrenadores y jugadores de los equipos de la Liga MX y de la Mayor League Soccer se han quejado por la pausa que se hace en sus respectivas ligas para disputar la Liga League Soccer ya que corta el ritmo. Pero para Ignacio Ambriz, entrenador de Santos Laguna, es importante disputar torneos internacionales para el crecimiento de los equipos al no poder disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano para crecer como la Mayor League Soccer? Creo que en el fútbol cada vez va más hacia el aspecto físico, el orden táctico y es ahí donde nos está faltando. Pero como decía el señor Menotti, que en paz descanse, los mexicanos no somos ni muy fuertes ni muy rápidos. Pensamos mejor y tratamos mejor la pelota. Ese es mi punto de vista y lo comparto con él. Creo que con nuestras condiciones tenemos que salir adelante, pero tampoco podemos huir a la parte física o a la fuerza. Creo que en eso nos tenemos que ir preparando mejor, pero yo creo que al final son 11 contra 11 y al final las rivalidades son buenas y deben existir, agregó Nacho Ambriz. Por último, Nacho Ambriz revela cómo será la alineación de Santos ante DC United. El estratega santista comentó que su equipo se encuentra listo para encarar este partido, un nuevo torneo para él que afirma se han preparado bien. Así que se dice tranquilo porque han trabajado 11 días para ir ante un rival difícil como lo es el conjunto de Washington. Sobre los cambios que hará en su once, el estratega dijo que prácticamente enviará al mismo equipo que designó para encarar a Tigres. Me gustó mucho el primer tiempo, así que repite, salvo Santa María que está castigado un partido en este torneo y su lugar lo ocupará a Hugo Rodríguez, apuntó. Sabemos de la exigencia y el compromiso para el club Santos, conscientes de lo que nos espera, vemos los resultados y se ve lo complicado que es ganar a los equipos de la mayor league soccer. Estados Unidos va creciendo, llegan grandes jugadores que van enriqueciendo, hay otras propuestas en lo físico y orden táctico. Nos ayuda mucho esta competencia, hay que mejorar muchas cosas de la competencia, otras que se pueden aplaudir. Este tipo de torneos es bueno para el rosa internacional, comentó. Nacho destacó del rival su estilo de juego. Es completo, hay que estar atentos a la segunda jugada, estar atentos a la táctica fija, a las marcas. He encontrado cosas vulnerables que me las guardo, pero será muy complicado, por eso debemos ser inteligentes y no cometer faltas innecesarias ni dar tantos saques de esquina.